Era 1995, en México había una ebullición social y política, en particular por un acontecimiento que un año antes marcó un hito en la vida política del país, el levantamiento del ejército zapatista de liberación nacional. A este movimiento se le unió mucha gente, incluso artistas, y es que el ZLN se hizo muy visible por las caravanas que hacían hacia la Ciudad de México en busca de dialogar con el presidente en turno. Este ambiente también permeó en las bandas de rock y ska, fue así como unos jóvenes que se conocieron en la prepa 9 decidieron hacer música sin pretensiones y con el objetivo claro de querer expresarse libremente. Jóvenes que vivían en diferentes puntos de la Ciudad de México como la San Felipe, Iztapalapa, La Guerrero, entre otros lugares. Ese fue el origen de Panteón Rococó, banda que decidió llamarse así por el libro El Cocodrilo Solitario del Panteón Rococó de Hugo Arguelles, y que con más de 28 años de trayectoria se han quedado en el busto de varias generaciones y hasta la fecha siguen vigentes. Luego de juntarse para ensayar y tener algunas composiciones originales y covers, el 27 de marzo del 95 darían su primer concierto en el cumpleaños de la hermana del baterista Irán Paniagua. Aunque en este primer concierto no estuvo toda la alineación que conocemos, poco a poco se fueron integrando y al siguiente año la banda ya estaba conformada por Irán, Felipe Bustamante en teclados, Darío Espinosa en bajo, Leonel Rosales y Rodrigo Bonilla en guitarras, Misaelo Seguera en sax, Tanis, quien tocaba en la revuelta propia y fue invitado al Panteón en percusión, Paco Barajas en trombón y Luis Román Ibarra, mejor conocido como Dr. Shenka, en la voz. Cabe mencionar que Shenka no comenzó siendo el vocalista pues al principio apoyaba en guitarra, pero el anterior vocalista dejó de ir a los ensayos y fue así como le propusieron a Luis quedarse como vocal. El hecho de haberse formado en un ambiente familiar y de amigos les ayudó a saber cómo querían sonar desde el principio. Si algo caracteriza los comienzos del Panteón fue el hecho de no cansarse de tocar puertas, pues las disqueras no los pelaban, mucha gente los ninguneaba por ser una banda de ska, pero ellos decidieron grabar sus canciones por su cuenta. Había gente interesada en su propuesta y supieron sobreponerse al hecho de que en ese momento los conciertos no estaban permitidos en la Ciudad de México, así que tocaban en los SH y en Ciudad Universitaria. Esa comunión que se dio entre las bandas por tener ideologías similares hizo la fuerza para este movimiento musical. Para 1997 publican su debut, un cassette al que nombraron Toluache Pamí Negra e incluía las canciones Panteón Rococó, Cúrame, No te detengas, Asesinos, Nada Pasó y la que le da nombre a este cassette. Lo llevaron a la estación de radio Orbita 105.7 con la idea de que comenzaran a programarlos en dicha estación. En ese mismo año con Pepe Lobo Records lanzan un en vivo en San Luis Potosí y también publicaron un en vivo desde el Foro Alicia. En diferentes entrevistas Misael ha declarado que ellos no tenían la idea de hacer un disco, pero en sus conciertos ya estaban tocando la dosis perfecta y veían a la gente muy interesada en la banda. En el proceso de tocar puertas a disqueras fue Camilo Lara quien los recibió y gracias a él conocieron a Manu Chao quien les dio consejos sobre cómo grabar y así fue que el Panteón se decidió a lanzar a la izquierda de la tierra. Su primer disco de larga duración lanzado en 1999, producido por Rafael Primo García y considerado como uno de los grandes discos del ska mexicano. Incluye cuatro rolas que también venían en su cassette debut, más otras nuevas como Borracho, Pequeño Tratado de un Adiós, Pecho Tierra, Marcos Hall y por supuesto La Dosis Perfecta. Mientras esta rola comenzó a sonar en la radio y a volverse popular, llegó la oportunidad de hacer una gira por el extranjero, pues la banda fue invitada a Alemania. Durante este viaje conocieron al equipo de fútbol de San Pauli y de inmediato les pareció muy interesante que este equipo tuviera muy clara su ideología de no al racismo, no a la segregación y su compromiso social. De aquí que tuvieran una buena relación, pues cuando el equipo cumplió 100 años, invitaron al Panteón a tocar y hacer su versión para el himno del San Pauli. Regresando de esta gira vendrían eventos importantes que iban a consolidar al Panteón en el gusto de la gente, pues fueron invitados a abrir el concierto de Manu Chao en el Zócalo de la Ciudad de México en el 2000. En ese mismo año van por primera vez al Vive Latino, mientras que en marzo de 2001 nuevamente se presentaron en el Zócalo junto a Santa Sabina, Joaquín Sabina y La Maldita Vecindad para recibir a integrantes del ZLN que vendrían a la ciudad. En 2002 lanzan su segundo disco, Compañeros Musicales, esta vez producido por Flavio Cianciarulo de los fabulosos Cadillacs y del que se desprenden rolas como Páralo, Dime, Esta Noche, La Rubia y el Demonio y la emblemática La Carencia. Aquí fue un punto muy importante para la banda porque La Carencia comenzó a sonar por todos lados, ya no solo en estaciones de rock o de ska, sino que también sonaban en las que no tenían nada que ver con estos géneros y esta rola también se volvió infaltable en todo tipo de fiestas. En 2003 regresaron al Festival Vive Latino y posteriormente tomaron la decisión de irse a Argentina a grabar su siguiente disco, 3x3. La dirección estuvo a cargo de Flavio Cianciarulo y los productores fueron Adrián Agustín y Adrián Romero. Este disco incluye rolas como Madre Candela en la que colabora Vicentico, La Ciudad de la Esperanza, Fugaz, La Palomita, Buscándote y el último track es un programa llamado Programa Especial de Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz del ZLN. El primer gran festejo de la banda llegó en 2005 con la celebración de sus 10 años de trayectoria. Lo festejaron con un concierto en el Faro de Oriente y quedó registrado en 10 años, un panteón muy vivo, un CD y DVD que fueron publicados a mediados del 2006. En ese mismo año, en medio del ambiente tenso por las elecciones a la presidencia, Manu Chau regresó a la Ciudad de México para presentarse de nueva cuenta en el Zócalo y nuevamente Panteón Rococó fueron unos de los invitados a esta magna presentación. Ese mismo 2006 trajo más presentaciones por la ciudad y en otros estados, una participación más en el Vive Latino y vendría una gira por Estados Unidos. Para el 2007 lanzaron un disco homónimo, el cual fue grabado en la Ciudad de México y del que salen rolas como Acábame de Matar, No te Recuerdo, Caminemos Juntos, Estrella Roja, Vendedora de Caricias, Donde se Queda y La Distancia. Estas dos últimas aparecen en la película Cómo no te voy a querer. Pasaron 3 años para tener un nuevo disco del Panteón. Fue en 2010 que publicaron Ejército de Paz. De este salen rolas como Abajo y a la Izquierda, Sálvame, Control Remoto, Democracia Fecal, Payaso de Mentiras y Arréglame el Alma. Si bien estos últimos discos no conectaron en su totalidad con el público, como si lo hicieron los primeros dos, hay que decir que tienen letras interesantes, cargadas del contexto político y social de lo que pasaba en México desde aquellos años. En ese mismo 2010 volvieron al Vive Latino y por supuesto que celebraron sus 15 años de trayectoria, esta vez en el Palacio de los Deportes teniendo como invitados a Fidel Nadal y los Amigos Invisibles. 2012 traería un nuevo disco, a decir verdad un trabajo muy diferente, pues ni carne ni pescado solo tiene un tema inédito, hostilidades, y contiene algunas reversiones a otras bandas como Déjala Tranquila de Ritmo Peligroso y también trae colaboraciones como la de DLD en La Rubia y el Demonio, Arréglame el Alma con Hot Dog, Vete Lejos con el Clan, entre otras. En 2014 la banda trató de innovar al presentar una nueva producción en formato vinil de edición limitada para los coleccionistas y dicha producción también fue distribuida digitalmente por diferentes plataformas. Este trabajo incluía dos nuevas rolas, Viernas de Hueveo y Nunca Fue. Cabe mencionar que el video oficial de Viernas de Hueveo fue grabado en Guanajuato y se convirtió en una rola muy celebrada por sus seguidores. El 4 de julio de 2015 llegaría otro día importantísimo para la banda, pues llegó el momento de celebrar 20 años de trayectoria ante una arena Ciudad de México pletórica, teniendo grandes invitados como Óscar Chávez, José Manuel Aguilera, Denis Gutiérrez, Toño Lira, entre otros. De este concierto salieron grandes versiones de dos rolas que ya son de las favoritas para sus seguidores, Arréglame el Alma con María Barracuda y Fugaz con Rubén Albarrán. El registro de este concierto se publicó en 20 años, un disco doble y DVD, el cual también incluye un documental sobre la banda. Luego de 5 años sin música inédita, en 2019 Panteón Rococo lanzó Infiernos, disco que contiene canciones como Miradas, Boom con la colaboración de Los Auténticos Decadentes, Alma Cromática con colaboración de Jonás, Soy Peligroso, La que le da nombre al disco y El Último Ska. Rola que se volvió muy importante para los seguidores y para la banda, pues Shenka ha declarado que la escribió a raíz de que una fan de Zelaya le escribiera por Instagram contándole su historia de amor con su esposo gracias a la música del Panteón, pero que su esposo había fallecido y ella quería volver a ver al Panteón en Zelaya porque ella sabía que la energía de su esposo iba a estar ahí presente y ella quería poder bailar un último ska con él. El 2020 estaba visualizado como un año importante para la banda porque cumpliría 25 años de trayectoria y se anunciaron tres grandes conciertos en el Foro Sol, pero el tema de la pandemia provocó que estos conciertos tuvieran que aplazarse. En ese 2020 al menos sí recibieron un homenaje por sus 25 años, pues la banda apareció en los billetes de la Lotería Nacional. El 2 de noviembre de 2021 lanzaron el disco Ofrenda, en el que la banda buscó homenajear a compositores con los que crecieron o admiraron como Juan Gabriel, Joan Sebastián, Jarabe de Palo, Oscar Chávez, Soda Estéreo, Armando Manzanero, entre otros. La celebración de sus 25 años, que en realidad ya eran 26 y contando, se realizó en el Foro Sol los días 9, 10 y 11 de diciembre de 2021. Fueron tres noches de fiesta con grandes invitados como talco, antidoping y muchos artistas que colaboraron en diferentes canciones. El 15 y 16 de noviembre de 2022 se presentaron en el Foro Alicia con motivo de la despedida a este recinto, un lugar que siempre tuvo las puertas abiertas para bandas de ska y más escenas. Estos conciertos quedarán en la memoria de los que lograron asistir porque muy pocas veces una banda consagrada regresa a uno de los lugares donde comenzó todo. Este ha sido el camino de Panteón Rococó hasta ahora, una banda que supo sobreponerse a todas las puertas cerradas en el principio de su carrera, que ha hecho varias giras a diferentes partes del mundo y que hoy por hoy es una de las bandas más reconocidas del ska mexicano. ¿Cuál es tu canción favorita del Panteón? Síguenos en todas nuestras redes sociales.